Pitch, mi amor, ya con mi estrella no hay error Pitch, yo sé que gobernaremos al amanecer Pitches, 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 ah, yo te quiero Piches, 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 piches Yo te quiero Mario y Luigi, Donkey Kong en acción Mi ejército de cupas no cumplió su función Princesa Peach, sé que mía serás Y te sabré tomar Piches, 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 piches Ah, yo te quiero Piches, 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 piches Ah, yo te quiero Bitch, mi amor Ya con mi estrella no hay error Bitch, yo sé que Gobernaremos al amanecer Bitches, 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 ah, yo te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!